Hola chicos, problema de trigonometría el número 16, hallar el valor del coseno de 12 grados 42 minutos. Bueno, de los ejercicios anteriores, vídeos anteriores, ya viste que mi calculadora, por lo menos la mía, a lo mejor tú tienes otra más perfecta que te permite meter grados y luego minutos y ya, ¡pum!, y te sale directo. La mía no, la mía solo me permite meter grados, grados. Entonces me veo en la obligación de coger estos minutos y decirles, oye, que no podéis aparecer en este tamaño tan pequeñito. Quieren que aparecéis con el tamaño grande, con el tamaño de grado. Y dicen ellos, ah, pues si entre todos no hacemos un grado, tendríamos que ser 60 para hacer un grado. Bueno, pues no hagáis un grado, pero haréis una parte de grado, es decir, un 0, grados. Pues esto es lo que quiero yo saber, vosotros 42 minutos, ¿qué parte de grado sois para sumársela al 12? Y que me lo admita luego la calculadora. Entonces ellos dicen, mira, nosotros somos 42 minutos de toda la vida. Si nos quieres quitar el minuto y que aparezcan ahí grados, que es lo que tú persigues, que te aparezcan aquí en grados, pues ya sabes, tienes que multiplicarlo por un factor de conversión, una fracción que en total sea un 1. Porque si me multiplicas por 1 no me cambias, si me multiplicas por algo que no son 1 ya me estás cambiando, y no te dan permiso para cambiarnos. Ahora, si tú logras un 1 especial, que tenga, que tenga, que sea una fracción, ese 1 en total sea una fracción, y que tenga abajo minutos. Para que cuando yo multiplique, minutos con minutos, desaparecen y se quede solo lo que tenga arriba, que sean grados. Entonces tú piensas, a ver, grados sin minutos, y tienen que ser los mismos. Si yo meto un grado, y meto aquí 60 minutos, he metido lo mismo, porque un grado son 60 minutos. Entonces ahora ya, multiplicación de fracciones, 42 enteros, multiplicado por 1, un sesentavo. Lo hago, lo hago, y tengo, 42 por 1, 42 partido por 60, 42 entre 60, igual, 0,7. Miren, 0,7, ¿qué? Minutos con minutos se van, y ya quedan grados. Ah, qué bien, grados. Entonces, 0,7 grados, júntalo con los grados enteros que tenías. Y entonces, claro, 12 grados enteros, más 0,7 grados, grados más grados. Eso sí, en la suma siempre hay que sumar pan con pan, no se puede sumar pan con vino. Grados con grados. Estos son enteros y estos son fracciones, pero son grados, y estos también son grados. Por eso que al sumar, dará 7 y 0,7, coma, 2 y 1. 12,7, ¿qué? Grados. Pues entonces lo pongo aquí, que eso es 12,7 grados. Y esto sí que me lo admite la calculadora. O sea, que ahora voy y va a haber calculadorita. Yo te doy 12,7. Tú no me preguntas ni qué son, porque cuando yo apriete seno, tú, que eres lista, ya vas a deducir que es que 12,7 eran grados. Así que aprieto seno y me da 0,21, 98, 0,21, 98, 46, 2, 0, 4. Oiga, ¿y no se podía conformar usted con 2? Pues sí, también. Pero como estamos enseñando y queremos hacer las cosas más perfectas, sin errores, ¿eh? Que va a ser imposible. Porque claro, aquí todavía hay millones de números. Y eso no lo puedo abarcar. O sea, que error voy a cometer. Pero ya que cometo error, buscadme cometer el error más pequeño posible que te permitan tus herramientas. Y si tu herramienta te ha dado 8 decimales, pues por un momento coge los 8, ¿eh? Luego ya sí, si el profe dice, no me pongáis con los decimales poniéndoselo 2 o 3, pues los que te diga el profe. Que para eso es el que manda. Así que, ya tengo lo que me decía. ¿Hay al valor del coseno de 12 grados 42 minutos? Ya lo tengo. 0,21, 98, vale. Pero, eh, quiero saber si eso está bien o no está bien. ¿Cómo? Pues cogiendo ese valor y preguntándome. Busca el ángulo cuyo seno sea igual a 0,2,1,9,8,4,6,2,0,4. ¿De acuerdo? Vale. Esto la calculadora no lo hace. Lo que hace es aquello. Esto es lo contrario. Lo inverso. Entonces, lo primero que le voy a decir a la calculadora es, meto ese número, que ya lo tengo. Y ahora le digo, calculadora, no me hagas lo que sueles hacer. Hazme lo contrario. Y para eso, le aprieto la tecla shift. ¿Eh? 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 ¿Qué significa? Hazme lo contrario. Shift. Le doy la orden. Y ahora le digo que sea para un seno. Y aprieto el seno. Clín. Y me ha salido. Y me ha salido. ¿Qué es? Entonces, ese ángulo, ese ángulo es 12,7. Claro, me lo habrá dado en grados. Pero, al profe esto no le gusta. Esto de 12,7 no. Él quiere los grados exagesimales expresados al estilo antiguo. grados, minutos, segundos, etc. Pues bueno, los grados son enteros. O sea, que esos no fallan. De aquí ya saco que van a ser 12 grados enteros. Pero, ¿y el resto? Es decir, los 0,7. Las 7 décimas, los 0,7. De momento son grados. Son 0,7 grados, que los he desprendido de sus enteros. De los 12. Parte entera, parte decimal. Parte decimal, 0,7 grados. Pero que son grados. Y los quiere el profe en minutos. Para ponérselos aquí al lado. Que sean 15 minutos, 7 minutos, 8 minutos, lo que sea. Entonces, para pasar esto a minutos, lo multiplicamos por un factor de conversión que tenga. Los grados, para que se vayan. Uno arriba, otro abajo. Para que al multiplicar, digamos, grado con grado se va. Y los minutos arriba. Y entonces ahora piensa. ¿Cuántos minutos con cuántos grados son lo mismo? Hombre, sería un grado con 60 minutos. Ah, pues entonces hay que multiplicar esto. 0,7 por 60 y partido por 1. 0,7. 0,7 por 60. Igual, 42. Partido por 1, 42. 42. ¿Cuarenta y dos qué? Pues mira, grados con grados se va. Y queda que son minutos. 42 minutos. Ah, entonces sí. Tú, siete décimas. ¿Sabías que eras 42 minutos? Sí. Pues mira, pues en vez de ponerte siete décimas, te pongo 12 grados. 42 minutos. ¿Listo? Vale. Voy a hacer otros. Y luego ya te pasaré el siguiente con las soluciones dadas para que las hagas tú. ¿De acuerdo? Hasta ahora. Vaya. Vaya. ¡Gracias! Vaya.